Recuerdo siempre que cada vez que mi abuelo me habló, lo hizo rogando una cosa. Él deseaba que tuviera en cuenta la venida de Cristo. Siempre me pidió que meditara sobre eso, y añadió que eso sería un beneficio para mi alma. Es tan difícil encontrar una persona así en esta época moribunda, una que esté permeada por esa certeza. Encontramos fácil a personas absortas a sus sueños y a la realización de sus vidas, preocupadas por su bienestar y autorrealización, sedientos de prosperidad y éxito terrenal, sumidos a sus propias concupiscencias, deseosos de sí mismos y para sí mismos. El mundo está estancado de ese tipo de personas, y como he dicho, no ha sido un desafío grave tratar de encontrarlos, todo lo contrario, porque muy a menudo esto ha sido una tarea bastante fácil. Pero encontrar a una persona que no ha puesto su mirada ni su esperanza en nada, sino solo con la mira a la gloria de aquel gran día, ha sido y será siempre un trabajo duro. Pero para mi gozo eterno, hay quienes se separaron de la indiferencia, arraigados a la plena verdad y anclados a la certeza del advenimiento de nuestro gran Rey. Aquellos que vivieron con la mirada puesta en Jesucristo, murieron al mundo, a los placeres y a las vanidades de la vida. Tales hombres que salieron de Egipto al desierto, de la prosperidad a la escasez, del orgullo a la humildad, de la iniquidad a la conversión, fueron individuos débiles que se les otorgó ojos para ver a alguien. Y los que a él alzaron su mirada, sus rostros fueron iluminados y jamás fueron avergonzados. Mientras que muchos trataban de deducir y acertar la escatología, tales hombres no se preocupaban en esas deducciones y especulaciones. Ellos tenían en cuenta las palabras de su maestro. No os concierne a vosotros conocer los tiempos. Agustín dijo, ¿qué te importa a ti cuando vendrá? Vive como si fuera a venir mañana y no temerás a la muerte. Aquellos que viven con esa certeza viven sin miedo y mueren esperanzados. No se pueden despedir porque lo hicieron completamente el día de su bendita conversión. Apenas querrán despedirse porque ya lo han hecho decenas de veces. En tales almas vive el Espíritu, porque eso es el deseo del Espíritu Santo, glorificar a Cristo y promover su gloria. Nunca el hombre puede tener afecto por Cristo sin el Espíritu Santo, porque ninguno puede llamarle Señor si no es por el Espíritu Santo. Y ninguno podría desear tanto la venida del Señor Jesucristo a menos que el Espíritu lo impulse a eso. Estoy completamente convencido de que la obra principal del Espíritu Santo es precisamente eso. Porque Cristo dijo, Él me glorificará a mí. Él os enseñará todo acerca de mí. Oh, mira cautelosamente tus afectos y tus deseos. Mira tu fe. Medita si el Espíritu forma parte en ellos. Haz una pausa, medita y llora. Porque el Espíritu y la esposa dicen, Amén. Sí, ven Señor Jesús. Por tanto, he de dejarte con estas palabras tan inefables. Ciertamente vengo en breve.